SER PODCAST SER HISTORIA Cadena SER Con Nacho Ares Este féretro se fabricó con unas condiciones determinadas que hicieran posible la realización del escáner, ya que, por un lado, no debía tener objetos metálicos porque producen artefactos en las imágenes que se obtienen y, por otro, las medidas debían ser las adecuadas para que el féretro pudiera entrar en el diámetro del escáner. Una vez hecho este cambio y sellado el féretro, se trasladó al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde se obtuvieron las imágenes que posteriormente hemos analizado. Al regreso a la colegiata de San Isidro, el cuerpo se mantuvo en este féretro de madera porque se iban a realizar labores de restauración de la urna interior y del lienzo que cubre el cuerpo. La tercera y última apertura para el estudio se realizó en abril, antes de colocar el cuerpo nuevamente en la urna de plata ya restaurada. En esta ocasión se realizaron fotografías y un análisis más exhaustivo de las regiones visibles. Además, se procedió tanto a la limpieza del cuerpo como del interior de la urna mediante pinceles y aspiración controlada. Posteriormente se cubrió el cuerpo con el lienzo que ya había sido restaurado y se selló nuevamente hasta mayo. Es la voz de Mónica Rascón, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, hace unas semanas presentando al público el resultado del estudio forense que se había realizado de los restos de San Isidro. Ha sido quizás el último aldabonazo sobre la mesa de la investigación en restos humanos sobre un personaje histórico muy cercano a la tradición universal, porque San Isidro es el patrono, como vamos a descubrir en este cronovisor, junto con Jesús Callejo, de infinidad de localidades a lo largo y ancho de todo el mundo, un santo madrileño, tenemos que viajar al siglo XII para conocerlo, y que, como sucede siempre, el resultado de esos análisis ha dado muchas sorpresas, confirmando cosas que ya sabíamos, por ejemplo, que era muy alto, el día casi un 85, pero también descubriendo y sacando a la luz detalles de su fisionomía, de su origen y de su historia que han sorprendido a muchas personas. San Isidro será el protagonista de nuestro cronovisor, como decía ahora, la sección de Jesús Callejo al comienzo de nuestro programa Ser Historia, pero, como siempre, tendremos muchas más historias que contar y que compartir. Bienvenidos a Ser Historia. Comenzamos nuestro programa de hoy, como decía ahora, con la figura de San Isidro. ¿Cuántas veces la Iglesia ha tenido miedo de los resultados científicos, de los análisis de reliquias, de restos de santos, etcétera? El arzobispo de Madrid decía que no, que la Iglesia siempre se había ofrecido para este tipo de analíticas, pero, bueno, la verdad es que no siempre ha sido así, y los resultados, quizá, esa negativa viene dado porque los resultados no han sido los satisfactorios o los esperados. En el caso del estudio de San Isidro, los resultados, hay que decir, han sido sorprendentes, pero no sorprendentes en un sentido que disminuya el valor o la credibilidad de la figura de San Isidro. A él, como digo, vamos a dedicar el cronovisor en nuestro programa de hoy. Luego tendremos una nueva sección de Francisco José Sanz Requena, ese blues de la ciencia dedicado a Georges Lemaitre, y acabaremos con Yogari Puyol, uno de los teólogos, de los historiadores más polémicos, que se han acercado nunca en los últimos años a la figura de Jesús de Nazaret. Él dio una conferencia en noviembre del año pasado en Ocultura, en ese congreso organizado por Javier Sierra, y aquí hemos sacado algunos fragmentos de esa conferencia absolutamente revolucionaria y desestabilizadora. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola. ¿Qué tal, Nacho? Santificada semana, esta vez, por el personaje que tratamos. Desde luego, santo. Santo y un santo sorprendente, ¿no? Y que ahora lo comentaremos. Nos va a hacer abrir perspectivas de tradiciones que hasta entonces habíamos pensado que éramos todos de una forma, y resulta que no, que a lo mejor hay más perspectivas de todo tipo, ¿no? Muchos santos... Mira, eso lo comentaba yo el otro día, hablando precisamente de la Guardia Civil y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está cerca de mi casa, que hace unos meses me sorprendió, ¿no? Pero me sorprendió gratamente el encontrarme escoltando la entrada del Ministerio a dos guardias civiles. Ella era una chica oriental, seguramente era china, y él era negro. Y me sorprendió, pero muy gratamente, ¿no? De esa perspectiva mucho más amplia, ¿no? De los españoles, que siempre hemos sido como somos y que cada vez somos más heterogéneos, ¿no? Y eso a mí me gusta. Me gusta que cada vez seamos más. Claro, es que ya lo éramos a la edad media. Claro que sí, y nos lo hemos olvidado o los echamos creyendo que los echábamos, pero realmente estaban mucho más presentes de lo que creíamos, ¿no? Sí, siempre, siempre. A ver, de hecho, siempre se ha dicho, ¿no? Parece que es un tópico, pero que España ha sido un crisol de culturas, pero es evidente, ¿no? Cuando dicen, no, nos invadieron los musulmanes, y nos invadieron y estuvieron aquí cientos de años. Eso ya no es una invasión, eso ya es cohabitar con ellos y, por lo tanto, pues también hubo mezcla. Aunque es verdad que luego los matrimonios mixtos no eran tan fáciles. Por ejemplo, entre un judío y un cristiano, entre un cristiano y un musulmán, etc. No eran tan habituales, pero lo sabía. Evidentemente, eso al final tiene unas consecuencias genéticas. Así que somos herederos de nuestros genes y está claro que la mistura de genes es tremenda y en España mucho más. Bueno, pues es un poco lo que le ha pasado a San Isidro. En San Isidro tenemos una visión más o menos romántica y beatífica de él y la seguimos teniendo. Sí, evidentemente, pero con una ventaja. Y es que es un cuerpo, un cuerpo incorrupto, que ya de por sí es milagroso, que haya llegado a nuestros días, y al que se le ha realizado una serie de pruebas. Entonces, eso nos ha dado una serie de datos que no nos pueden dar otros santos. Entre otras cosas, porque ya no sabemos dónde están sus huesos. O si hay reliquias, a lo mejor de un santo, imagínate, de los primeros tiempos de la cristiandad, a saber si son suyos. En el caso de San Isidro, sí tenemos como una larga custodia donde podemos aseverar que el cuerpo momificado corresponde a San Isidro. Y faltaba la prueba un poco fehaciente, la prueba de oro, para saber más datos. La prueba del algodón. La prueba del algodón, efectivamente. Que es, pues eso, incluirle, meterle un escáner, en un tag, que se ha hecho en la Fundación Jiménez Díaz. Y bueno, pues vamos a determinar las cosas que se sabían o que se ignoraban de él y que ahora quedan contrastadas o no. Y en algunos casos, pues se han dado distintas circunstancias. Por eso traemos a colación, en este cronovisor, a San Isidro. Que podrían decir, bueno, San Isidro, el santo patrón de Madrid. De Madrid. Y de tantos y tantos lugares. Del Ejido, también de la Orotava, de Talavera de la Reina. Y, hombre, como hay que citar León, pues por ejemplo, de Santa María del Páramo. También es el santo patrón. Pero es que el santo patrón de ciudades que tienen que ver, bueno, de países sudamericanos, como es Honduras, como puede ser México también. Bueno, que sería ya norteamericano, México, pero también de Argentina, de Perú, de Chile. En fin, de tantos y tantos lugares. Yo que he recorrido gran parte del mundo, igual que tú, yo me he encontrado una estatua de San Isidro en muchísimas iglesias. Sí, yo por ejemplo, ahora que te he estado escuchando, recuerdo haber visto en Montevideo, en Buenos Aires. Y bueno, que son los sitios que más conozco. Pero me sorprendió, ¿no? El santo patrón de Madrid, mucho más universal de lo que se había pensado en un principio. Muy universal y, evidentemente, llevado por los primeros españoles que fueron a todas estas tierras del Nuevo Mundo. Pero por una razón básica. Primero, porque era muy venerado. Y aquí viene ya una de las grandes contradicciones de la historia. Porque si era muy venerado, y estamos hablando de un santo del siglo XII, que supuestamente murió en 1130, ¿cómo puede ser que le canonicen en el 1622? O sea, que se tiraron una buena temporada, unos cuantos siglos, pensando si este santo tenía que ser primero beatificado y luego canonizado en el siglo XVII. Esa es la primera incongruencia que hay, ¿no? Luego comentaremos alguna más. Pero, evidentemente, además de santo patrón de Madrid, es el que se le invoca para las buenas cosechas, contra las tormentas, en fin, para que haya buenos cereales, buena comida, porque, en definitiva, es el pan nuestro de cada día. Y eso los agricultores lo saben bien. Y como los agricultores es una profesión que se extiende por todo el mundo, pues a Nisidro hay que invocarle para que llova cuando tiene que llover o que no llova cuando no tiene que llover. Y, sobre todo, que no falte esa comida, esos cereales, ese trigo o esa cebada. Por eso, se extendió tanto, es oculto. A pesar de que cuando se extendió, todavía él no era santo. Fíjate, ya tengo que él se le hace santo en 1622. Y, sin embargo, los primeros que llegan a América, como te puedes imaginar, es a principios del siglo XVI. Todo esto es lo que le ha hecho que sea un santo muy carismático, muy rezado, y también al que se le atribuyen multitud de milagros. Y ahí es donde viene un poco también la historia de su forma de entender la santidad por el pueblo llano. Porque él no formaba parte, por supuesto, de ninguna aristocracia. Él era del pueblo llano. Y, bueno, pues el convivir en el Madrid de aquella época, cuidado, que era un Madrid muy convulso, el del siglo XII, pues es lo que hizo que se le atribuyera muchísimos milagros. Ahora lo comentaremos. Y siempre quedó la duda si la momia de la que se veneraba y la que se sigue venerando, evidentemente, en la colegiata de San Isidro, que durante un tiempo, como tú bien sabes, Nacho, se convirtió en catedral. Hasta que fue inaugurada la catedral de la Almudena, la colegiata fue considerada la catedral. Y ahí estaba el cuerpo, tanto de él como de ella, su mujer de Santa María de la Cabeza, María Toribia, como se llamaba, y luego Santa María de la Cabeza, porque su cabeza, su reliquia, su cráneo, es el que se venera y el que está allí en esta iglesia. Bueno, pues todo eso es lo que hizo que al final dijeran ¿realmente San Isidro? Bueno, pues por fin, por fin, Nacho, se ha hecho ese estudio antropológico forense. Por fin sabemos la duda principal, que es un varón, es un santo varón. Imagínate que después del análisis te dicen que es una mujer. Es un santo varón y con una serie de características que iremos detallándolas y que dan mucha más luz a un personaje histórico que evidentemente existió y que ahora sabemos muchas más cosas de cómo era y posiblemente de cómo murió y a qué edad murió, que es importante. Muy bien, Jesús, que hay hijo crononauta, como siempre, tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 28 de noviembre del 2022. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, nos has hecho retroceder en el tiempo muy poco y ahí te estoy viendo. Así que tenemos... Estamos, estamos. Estamos ahí. Tenemos que tener cuidado, no sé, que rompamos ese ciclo del tiempo y nos volvamos locos, que estamos ahí los dos junto con un amigo común. Javier Sierra, también lo vemos ahí, claro que sí. Sí, sí, esta vez estamos rodando y rozando la paradoja temporal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nos hemos acercado mucho en el tiempo, pero ¿por qué nos hemos acercado tanto en el tiempo y además en este lugar en el que estamos, que es la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid? Porque vamos a ser testigos de la exposición pública, con ponencias y, por supuesto, con imágenes, que van a aparecer en pantalla, de ese estudio antropológico forense que se le ha hecho a San Isidro con el beneplácito, por supuesto, de la Iglesia. Porque para este tipo de cosas, pues la Iglesia tuvo que pedir su permiso correspondiente, en este caso, a través del cardenal Carlos Osoro, que es el arzobispo de Madrid, y tuvo que pedir permiso a la congregación de la causa de los santos de Roma. Y entonces dijo, ah, pues sí, hacerle un tag, a ver qué pasa, a sabiendas de que la Iglesia, cuando ha hecho algo parecido con algunas reliquias, no le ha salido bien la jugada, y luego, si nos da tiempo, te comentaré algunas de esas jugadas que no correspondieron con la fecha que se estimaba, que tenía esa reliquia. Bueno, pues aquí estamos, y evidentemente somos testigos de un momento histórico, en el que vamos a ver dos cosas importantes. Primero, las conclusiones de ese análisis científico-médico, además con las ponencias de varias doctoras, como es María Benito, como es Ana Patricia Moya, Mónica Rascón e Isabel Angulo, que son las que han hecho distintos análisis a los restos, bastante bien conservados, para la época que son, de San Isidro. Entonces, bueno, pues, básicamente también, aparte de lo que vamos a comentar, vamos a ser también testigos del supuesto rostro que tendría San Isidro cuando vivía. Es decir, por fin se ha hecho un busto, por supuesto, cogiendo todas las medidas del cráneo, y se ha hecho un retrato robot. Ahora mismo está tapado, pero en breve veremos que se destapa, y aparecerá su rostro. También un rostro que va a llamar la atención. Va a llamar la atención. Si quieres, Nacho, empezamos un poco por las conclusiones de este estudio de San Isidro. Más o menos de San Isidro, tú eres un poco ahora como el ciudadano de a pie, yo soy el periodista y te entrevisto. ¿Qué sabías de San Isidro? ¿Qué es lo que se comenta de San Isidro hasta el día de hoy? Si te preguntara... Pues lo que conocemos todos, que era el labrador, que hizo algunos milagros relacionados precisamente con la acción, el trabajo de labrar, que estaba casado con Santa María de la Cabeza, que es el patrón de Madrid, y son quizás las etiquetas, pero desde el punto de vista físico no conocíamos nada. ¿Para ti era alto? Pues no, claro, si tenemos que viajar... Porque la momia se ha expuesto varias veces. Claro, claro. Ha sido exhibida, por lo tanto, bueno, sí, parece que era alto. Sí, si no has visto la momia y únicamente te haces con referencias de que estamos en el siglo XII, pues tampoco podemos esperar que fuera muy alto. Pero claro, a raíz de lo que ha salido, yo mido 1,82, San Isidro era más alto que yo. Pues sí, te ganaba en santidad y en altura. Sí, sí, sí. Te ganaban las dos cosas. Bueno, espera, de forma muy resumida, porque hay mucha tela que cortar y sobre todo, hablando de San Isidro, daría para dos cronovisores. Pero bueno, lo que sí se aseguró era, evidentemente, que era un varón que realizaba trabajos manuales, que se notaba por la densidad de los huesos, que murió en torno al año 1130, lo cual es interesante porque se habían barajado fechas muy tardías. Había hablado también del año 1172 y fechas similares. Con lo cual, el 1130, sabiendo que nació en 1082, que en esa fecha nadie lo ha discutido, pues estaríamos hablando de un personaje de 48 años, lo cual ya empieza un poco a chirrearnos con los datos que habíamos oído, porque también decían que era una persona muy mayor cuando murió, o sea, que era muy alto y muy mayor. Bueno, pues no era tan mayor. Es verdad que 48 años en aquella época era una edad, en fin, también bastante longeva, pero no tanto, como nos habían dicho, yo he oído y he leído hasta 90 años. Decían, bueno, pues eso habría que desterrarlo. Que, por cierto, coincidiría un poco con la bula del Papa Benedicto XIII, cuando la emitió en 1724, hablando de la santidad, y ya hablaba de que posiblemente tuviera estos 48 años. O sea, que parece que la bula acertaba en aquella época, ¿no? Y la edad sería esa, una edad, bueno, cuando digo 48 años es un poco como esa media, ¿no? Porque, ¿sabes? Se habla también de 35, 48, pero bueno, vamos a poner la edad mayor, que fueron esos 48, porque sería la que correspondería con la bula del Papa Benedicto XIII. ¿Qué más cosas se están descubriendo o se han descubierto allí? Bueno, pues la causa de la posible muerte. Parece que no hubo ningún tipo de traumatismo, es decir, que el cuerpo no tenía ningún signo de violencia o de que alguien le hubiera dado un porrazo o que hubiera habido un accidente, pero sí signos de enfermedad o infección en los huesos masilares, es decir, que la dentadura no la tenía muy buena y eso posiblemente pudo haber provocado algún absceso o alguna fístula que tanto entonces como ahora, si no lo curas, pues puedes morir. Así que podría ser una sepsis y ya tendríamos más o menos la causa de la muerte. Si te parece Jesús, vamos a escuchar a Ana Patricia Moyam que es la coordinadora de este estudio forense, antropológico forense que se ha realizado sobre los restos la momia de San Isidro. Vamos a escucharla. Hemos podido hacerle una prueba como las diagnósticas que se le hacen a muchas personas en un hospital, un escáner OTAC y a partir de las imágenes de escáner OTAC se ha hecho una reconstrucción en tres dimensiones virtual que luego se ha podido imprimir en resina y sobre esta reconstrucción del cráneo y de la mandíbula aplicando técnicas habituales en medicina forense se ha podido llegar a el aspecto que podría haber tenido. Porque claro, queda marcado en los huesos y los huesos pues muchas veces aguantan como hemos visto siglos. Entonces, tanto en el maxilar como en la mandíbula hemos podido ver señales de destrucción de hueso de unas zonas de los huesos en la zona de una mola del juicio de dos premolares y de un colmillo en los que tiene accesos provocados por infecciones. la espatura bueno, eso ya se debía saber de antes porque es verdad que a lo largo de la historia constan bastantes aperturas del arca de San Isidro y bueno, pues autoridades, reyes, etcétera, lo han podido ver y se veía que era una persona alta. De hecho, ahora sus restos miden aproximadamente unos 75 centímetros y... un metro 75 centímetros y bueno, pues está... los pies un poco parece que están de puntillas, la cabeza un poco ladeada pero sí que bueno, pues hemos aplicado las técnicas que normalmente se utilizan en estos casos y nos ha dado que debería tener una estatura alrededor de un 85. Bueno, realmente llevamos ya tiempo en nuestro departamento de Medicina Legal y en la Escuela de Medicina Legal y Forense realizando los estudios con las momias bueno, claro, todas son antiguas las que tenemos y bueno, pues estábamos ya en esto y casualmente pues se nos propuso hacer este estudio y aprovechamos que teníamos cita para llevar otra vamos, una momia a hacer el escáner y colamos a San Isidro en ese momento y luego ya después efectivamente con más detenimiento hemos ido revisando las imágenes del escáner y haciendo luego todo el estudio. escuchábamos ahora como decía antes a Patricia Moya coordinadora del estudio forense que se ha realizado de los restos de San Isidro es un fragmento de una entrevista que me han entregado mis compañeros de Hoy por Hoy Madrid Marta González Novo y Carlos Cala que la entrevistaron pues al poco tiempo al día siguiente ese día 29 de noviembre al día siguiente de presentarse los estudios y Jesús ahí escuchábamos que era muy alto esa causa de enfermedad también de la dentición que es el mal de muchísima gente en aquella época porque hay que pensar por ejemplo en el antiguo Egipto tenía que salir de Egipto antes ha salido a León como uno de los lugares donde también es patrón San Isidro incluso los faraones los grandes monarcas tenían muchos problemas de dentición porque los molinos con los que se molía el grano no eran todo lo perfectos y todo lo precisos que se pudiera buscar y había infinidad de piedrecitas de granos de arena en ese pan que comían entonces claro el daño y el mellado era continuo y claro algo parecido debía de suceder en la edad media con muchísima gente que no podía acceder quizás a un pan de calidad y la falta de higiene también es lo que generaba como en este caso que parece ser la causa de la muerte de San Isidro una infección en la boca sería una sepsis y bueno pues a partir de ahí se derivó lo que se derivó pero bueno es una suposición también podría haber sido un infarto porque bueno al no tener ningún tipo de rastro en los huesos pues pudo haber sido alguna afección cardíaca pero se inclinan más vista la dentadura por este tipo de problema o de enfermedad una mezcla de todo en muchas ocasiones se busca una sola causa y al final es un poco todo que tuvo una enfermedad que afectada o por la ya de por sí la debilidad que generaba precisamente esos problemas en la boca pues le pudo haber llevado por delante claro que sí sí lo que sí quedó claro dentro de ese análisis es que le faltaban cosas en fin no le faltaba un brazo entero o no le faltaba un pie pero sí le faltaban algunos huesos por ejemplo en las manos en los pies en las vértebras alguna vértebra faltaba y por supuesto también algún diente lo cual es comprensible porque casi con total seguridad se utilizaron como reliquias o sea sabes fue expuesto en algunas ocasiones aparte tanto los austrias como los borbones también usaron el cuerpo pensando que al tener propiedades terapéuticas se podrían curar ellos de enfermedades y bueno pues ya sabes una vez que ya tienes el cuerpo y dices mira me llevo esta vértebra bueno lo de los huesos es muy habitual no solo se ha hecho con él sino bueno con Santa Teresa o con muchísimo con San Diego de Alcalá por ejemplo también en el caso de hay anécdotas muy significativas tirando un poco de historia de lo que se hizo con la momia a la hora de exponerla o de entrar en contacto con alguien por ejemplo dentro de la nobleza o de la realeza hay cosas muy llamativas por ejemplo en el caso de los austrias en el Felipe III tuvo unas calenturas y entonces bueno pensaban que se iba a morir de estas calenturas y cuando estaba en Casa Rubios del Monte en esta localidad de Toledo le llevaron el cuerpo incorrupto de San Isidro para que se acostara con él y así estuvo durante unas cuantas noches hasta que vieron que mejoraba o sea imagínate en el trasiego de este cuerpo pues algún huesecillo debió caer por ahí o en el caso de Doña Mariana la segunda esposa de Carlos II el hechizado que también le tuvieron que llevar el cuerpo cuando estaba allí en el Real Alcázar o en el caso de Carlos II en el caso de Carlos II el hechizado que pobrecillo ya sabes que utilizaba todas las reliquias que tuviera a mano uno de los dientes que ese diente por supuesto habrá desaparecido uno de los dientes lo tuvo bajo la almohada y ese diente además se lo arrancó el cerrajero un cerrajero que se llamaba Tomás entonces le dijo tú que sabes de cerrajería le arrancó uno de los dientes lo puso bajo la almohada de la cama de Carlos II y parece ser que en aquella ocasión se salvó y se atribuyó también el milagro a San Isidro o sea que en fin con este trasiego con este tipo de aventuras y desventuras pues imagínate suficiente incluso en el siglo XVIII un sacerdote le arrancó un mechón de pelo no sabemos quién era alguien anónimo pero le arrancó también un mechón de pelo bueno pues ¿qué quiere decir? que efectivamente faltaban trozos y uno de los datos más interesantes y ahora pondrás el corte para que entre en detalle es que se encontró una moneda en su bueno pues sería en el esófago lo que sería ahora en la garganta y que apareciera una moneda allí era muy llamativa y entonces ahí entra una indagación y se supo y se ha sabido de qué época es esa moneda alguien la debió meter ahí no sabemos quién ni por qué eso ya casi se lo dejamos mejor a los estudiosos de la historia y a los que quieran buscar documentaciones podemos dar alguna pista para que empiecen a tirar del hilo nosotras no sabemos con qué intención se puso y bueno igual le querían pedir un favor al santo un milagro un fuese de agradecimiento no sabemos si fue el propio rey Enrique IV que metió su moneda o fue otra persona no lo podemos saber eso es bueno que lo tienen que investigar otros bueno en breve me imagino que bueno nos ha comunicado en la archiviocesis que quiere publicar el informe completo en su página web me imagino que en los próximos días o en la semana que viene o así estará y bueno luego más adelante me imagino que también se podrá difundir a lo mejor por más específicamente desde el punto de vista científico con más detalle era de nuevo la doctora Ana Patricia Moya en esas declaraciones que hizo para hoy por hoy Madrid el programa de nuestros compañeros Marta González Novo y en esa entrevista con Carlos Cala también en donde se nos hablaba de la moneda que es en realidad pues uno de los grandes misterios que se añade a la historia de estos restos que hace una moneda de Enrique IV que es muy posterior muy posterior desde 1463 bueno 1463 cuando se sabe que Enrique IV de Castella visita la momia no quiere decir que él depositara esa moneda pero bueno estamos hablando de una moneda del siglo XV cuando San Isidro muere en el siglo XII claro aquí viene lo llamativo al saber ya la moneda que es una blanca del rombo como se señalaba en este tipo de monedas en la época de Enrique IV ya descarta una hipótesis que sería la más plausible si nos hubieran pedido opinión a ti o a mí y es que sería el óvulo que se da a los muertos para que pueda traspasar la laguna Estigia en fin el otro lado y que es lo que te pide el barquero el barquero caronte que sería utilizando la mitología pero que también durante el cristianismo este tipo de prácticas paganas también se utilizaban y se colocaban monedas en los ojos y a veces moneda en la boca que luego evidentemente pasaba al resto del esqueleto porque era la forma de pagar tributo a la hora de cruzar ese otro lado bueno en este caso no es así porque evidentemente la moneda no es coetánea del momento que le tocó vivir a San Isidro que por cierto han empezado a mirar un poco también los rasgos genéticos porque podríamos decir bueno pero San Isidro después de que hemos hecho esta introducción de que somos una mezcla de culturas y de razas San Isidro al final ¿qué era exactamente? bueno pues aquí viene otra de las conclusiones lo que te iba a comentar escuchábamos antes lo escuchábamos también en tus palabras esa idea de que el estudio dice que podía proceder del norte de África o tener relación con familiares que hubieran sido norafricanos y tiene toda su lógica estamos en el siglo XII los musulmanes llevan cinco siglos aquí y la mezcla que debía de haber en aquel momento entre los hispanos visigodos por así decirlo y la gente que entró desde el norte de África debía de ser pues muy extendida muy clara y muy evidente y seguramente pues San Isidro pues era una ramificación más de esas uniones que hubo sí con total seguridad lo que intentaron buscar era pues eso rasgos genéticos un poco si procedía un poco de pues del tipo caucásico o asiático estuve mirando varias opciones tuvieron que descartar que fuera caucásico 100% y si vieron que tenía características propias de grupos afrodescendientes que quiere decir eso que algunos de sus ancestros tenían origen africano que quiere decir esto todo o nada daba igual porque por entonces la mezcla que había era tremenda de hecho lo que si se sabe que San Isidro era un hispano visigodo evidentemente venía de ahí de toda esta cultura que se había amalgamado antes de que llegara la invasión musulmana y por lo tanto él era mozárabe que quiere decir que era mozárabe que era un cristiano que estaba en territorio de Al-Ándalus en aquel momento de hecho él está en Madrid al poco de la reconquista pero otra vez se vuelve a reconquistar por parte de los musulmanes que es cuando San Isidro se tiene que largar es cuando se tiene que ir a Torrelaguna cuando Ali el rey de Marruecos ataca Madrid en 1110 pues como hicieron tantos se tuvo que largar claro que quiere decir que allí vivía muchísima gente de todo tipo evidentemente casi todos eran hispano-visigodos pero por la zona que le tocó también era un mozárabe y por eso se dedicaba a los oficios para sobrevivir como fuera ya sabes que fue pocero fue zaurí y era labrador lo de zaurí además tiene también unas connotaciones vamos a llamarlas mágicas en el sentido totalmente claro él sabía cómo encontrar pozos pozos de agua sabía la distancia que había que excavar para poder encontrar esas vetas de agua y eso le daba algo milagroso evidentemente son unas cualidades que tienen los zauríes utilizando lo que se utilizaba en aquel momento que era una horquilla de ramas de un árbol una horquilla en forma de Y y a partir de ahí pues él lo localizaba bueno pues esto es lo que sirvió también para que incluso en milagros post-morte porque hay varios milagros que se le atribuyen en vida por ejemplo la multiplicación de alimentos no sólo cuando salva a su hijo yán de las aguas cuando cae en el brocal y entonces él a través de las oraciones hace que el agua suba y salva a su hijo yán curiosamente y aquí viene también otro dato muy llamativo no tiene nada que ver con el análisis forense del que estamos comentando pero se le atribuido un hijo es decir se casó con Santa María de la Cabeza luego dice la leyenda que al final se separan para vivir santamente y que antes de separarse tuvieron un hijo bueno ese hijo no aparece hasta el siglo XVII nadie hablaba del hijo al principio y sobre todo con el primer documento más o menos histórico que tenemos de la existencia de San Isidro y de sus milagros que es el documento de Juan Diácono que es un documento más bien un códice de 1275 en ningún momento se habla de San Isidro y aquí viene otro de los milagros fíjate te voy a decir dos milagros el primer milagro para mí y eso no lo llegaron a explicar en el momento en el que hemos estado en el cronovisor en la facultad de medicina el primer milagro es como el cuerpo de San Isidro sabiendo como le enterraron o sea ten en cuenta que él muere casi pobre de solenidad le entierran en una pequeña urna de madera en la tierra directamente en el cementerio de San Andrés en Madrid el cementerio de San Andrés en aquella época era conocida por las inundaciones que había o sea había un reguero de agua que cada vez que llovía pues pasaba por encima de todas las tumbas bueno pues todos los cadáveres toda la gente que fue enterrada en el cementerio de San Andrés evidentemente ha desaparecido sus huellas por eso porque se han corrompido por el tiempo y por la humedad el único que ha permanecido incolume es el de San Isidro para mí eso es un auténtico milagro científico en el sentido que no se puede explicar cómo ha llegado este cadáver a nuestros días y no el resto de todos los que estaban enterrados en tierra tal cual en fin no es un lugar hermético por supuesto no había ningún sarcófago herméticamente cerrado y tampoco era un lugar donde tú te pudieras deshidratar en el sentido de que el calor que sí ocurre por ejemplo en el desierto de Libia o en el desierto de Egipto sí puede producir momificaciones naturales aquí no hay una momificación natural no hay una momificación artificial evidente y es lo que dentro de los términos eclesiásticos se llama un cuerpo incorrupto que dice que sería una señal de santificación bueno para mí es sorprendente biológicamente es difícil de explicar cómo este cuerpo porque cuando abren el sarcófago en fin esta urna pasan 40 años tal como dice la crónica en 40 años en un lugar totalmente húmedo evidentemente no queda nada bueno pues el otro supuesto milagro es como Sanillán sin tener ninguna evidencia histórica de que él llegó a existir Sanillán nunca ha sido canonizado no figura en ningún santoral no tiene fiesta litúrgica sin embargo oye se ha elevado a santo Sanillán tiene un paseo en Madrid el paseo de Sanillán y además tiene una ermita en la población de Cebolla que forma parte de la provincia de Toledo eso sí que es un milagro desde luego ahí lo tienes eso sí que es un milagro fíjate ya para ir acabando tenemos ahí un par de minutos o tres Jesús Callejo crononauta antes lo comentábamos la iglesia no siempre aunque el arzobispo decía que bueno vamos a abrir las puertas porque somos generosos y vamos a dejar que los científicos pasen para investigar y que ellos nunca han puesto trabas y no tienen miedo a ello la verdad es que no es así no es así porque siempre que se ha intentado investigar algo la iglesia lamentablemente ha salido escaldada porque bueno pues gran parte de los tesoros que atesora valga la redundancia vienen de la tradición vienen del mundo de la fe vienen de elementos que no son mensurables por la ciencia y muchos también que quizás con San Isidro pudiera pasar algo parecido aunque no ha sido así y lo temían porque hay algunos antecedentes que son incluso curiosos y jocosos ¿no? Sí, así es Nacho en nuestro cronovisor cuando hemos estado en vivo y en directo en estas conclusiones científicas pues también ha hablado el cardenal Carlos Osoro el arzobispo de Madrid y él comentaba de que la iglesia nunca ha tenido miedo que la ciencia pues indague e investigue este tipo de reliquias no es exactamente así por lo que sabemos y solo te pongo tres ejemplos muy claros el primero posiblemente sea el más conocido el de la sábana santa de Turín aquel análisis que se hizo en 1988 en tres laboratorios uno en Arizona otro en Norsford y otro en Zurich y la datación que salía era de 1260 a 1390 es decir una reliquia medieval también se hizo un análisis del carbono 14 con el pañolón de Oviedo con el lino en dos laboratorios distintos y lo que salió la cronología es que era del siglo VII y también se hizo con el Titulus Crucis con el trozo de madera se hizo un análisis en el año 2002 por parte de la Universidad de Arizona y esta reliquia que se conserva en la Basílica de la Santa Cruz en Roma pues dio una datación entre el 980 y el 1146 en fin como ves en ninguno de los tres casos hace 2000 años que es cuando debería corresponder esas tres reliquias no entramos en la veracidad si hubo contaminación de las reliquias no entramos en este tipo de cosas me refiero que a día de hoy a nivel oficial a nivel científico en estos laboratorios estas tres reliquias que son importantísimas la ciencia pues no ha estado en consonancia con lo que diría la fe pero bueno eso le quita credibilidad a la reliquia evidentemente para mí no en las reliquias tú si crees en ellas estupendo y además de hecho la opinión oficial de la iglesia es que normalmente nunca toma posición sobre ninguna reliquia dice que ahí están para la veneración y si alguien cree en ellas y alguien la reza y si alguien se cura a través de ellas pues bienvenido sea pero nunca tendrá como el apoyo oficial del Vaticano o de un obispo o de un cardenal determinado con lo cual me parece una postura muy prudente pero cada vez que una reliquia se somete al análisis del carabano 14 que por cierto el cuerpo de San Isidro no se ha metido no se ha sometido ni al carbono 14 ni a las pruebas de ADN había razones para no someterlas pero sí han sido muy gratificantes en cuanto se ha comprobado lo que se sabía de San Isidro y además sabemos algo más que hace un mes no teníamos ni idea ahí está ahí está el secreto y la magia de la ciencia es un poco lo que nos ayuda a reconstruir nuestras propias tradiciones tan importantes como seres humanos lo hemos dicho siempre con todas las comillas del mundo no es tan importante los resultados científicos sino la historia que hay detrás de ellos que nos ayuda a comprender nuestras tradiciones nuestro pasado el mundo de nuestros ancestros en definitiva la magia del ser humano que es un poco lo que rodea a este cronovisor que hemos dedicado a la figura de San Isidro San Isidro el Labrador uno de los santos más importantes del santoral católico y que marca un poco el devenir de muchas ciudades y de muchos pueblos a lo largo de todo el mundo como siempre Jesús Callejo crononauta muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti Nacho y como diría un franciscano paz y bien señor Dumas aquí el joven del que le hablé Julio Verne le presento a Alejandro Dumas Alejandro Dumas hijo un placer conocerle señor Verne igualmente caballero ¿sabe dónde podemos encontrar a su padre? le hemos traído un manuscrito no creo que tarde mucho ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser continuamos en ser historia y vamos a abordar historia de la ciencia y cada vez que lo hacemos aquí en nuestro programa en la cadena ser lo hacemos de la mano de nuestro compañero José Francisco Sanz Requena astrofísico y profesor de la Universidad de Valladolid Fran una vez más bienvenido a ser historia muchas gracias Nacho en esta ocasión queríamos querías me proponías dedicar estos minutos para hablar de un personaje que yo tengo que reconocer que era la primera vez que escuchaba su nombre cuando me lo proponías el otro día Georges Lemaitre que a mí me ha llamado mucho la atención es el creador de la teoría del Big Bang y siempre se ha hablado esa polémica del mundo creado por por Dios que si bueno pues la casualidad de la naturaleza que nada tiene que ver esa mano divina etcétera y sin embargo Georges Lemaitre que era quien hizo la teoría del Big Bang era un sacerdote así es era sacerdote católico y además físico y siempre cuando nos hablan del Big Bang siempre sacamos ahí imágenes de Einstein verdad y eso es un poco extraño porque realmente la teoría del Big Bang el primero que la propuso fue precisamente Dios Lemaitre y cómo llega este sacerdote a la física y a tener esos intereses tan tan iba a decir sobre divinos en el sentido de que claro la religión también estamos ya en la primera mitad del siglo XX estamos en la época como hace 15 días del siglo XVII el barroco el renacimiento el barroco con Kepler pero cómo llega un sacerdote a interesarse por la ciencia de esta forma bueno es que la primera mitad del siglo XX es una época súper interesante desde el punto de vista científico porque está apareciendo una nueva física una nueva física que nos da una visión muy diferente de la realidad es cuando está apareciendo la mecánica cuántica es cuando aparece la relatividad entonces la explicación de la naturaleza no era tan sencilla como en el siglo anterior quiero decir que esa cuántica y esa relatividad nos dicen que los elementos reales no son los átomos que se manejan en química sino que son ondas de electrones y protones donde las interacciones entre estas partículas están gobernadas precisamente por la velocidad de la luz y lo que se denominaban los cuantos de energía es decir es una visión totalmente distinta totalmente diferente de lo que es el universo hasta entonces hasta que llegó George Lemaire ¿cómo se pensaba que se había creado el universo? no se daba una no había una explicación yo creo que no no se había planteado nunca cómo había sido el origen así que aparecían teorías por ejemplo de Laplace de cómo se había creado las galaxias y tal pero el universo digamos que no se daba una explicación científica de cómo se tiraba más de la cuestión religiosa que de la parte científica entonces hay una época en la que aparece un señor que hemos comentado antes que se llama Albert Einstein seguramente conocido por todos donde plantea unas ecuaciones en las cuales Lemaitre perdona mi francés pues anda que el mío se interesa se interesa muchísimo y descubre a partir de estas ecuaciones una una solución muy interesante y es que el universo estaba en expansión esto acontece en el año 1927 pero esta solución que encuentra Lemaitre de las ecuaciones de Einstein después son confirmadas dos años más tarde por Edwin Hubble todo el mundo ha oído creo que ha oído hablar del telescopio espacial Hubble que a partir de las observaciones nos dice que la velocidad con la que las galaxias se alejan es mayor cuanto más lejos están es decir las galaxias más alejadas se alejan más rápido de nosotros por decirlo de alguna manera digamos que eso casa con ese universo en expansión y lo que hizo Lemaitre fue como rebobinar la película bueno si resulta que tenemos un universo en expansión si damos marcha atrás marcha atrás marcha atrás pues al final llegamos a que todo el universo estaba concentrado en lo que él denominaba un átomo primordial a una elevadísima densidad donde a partir de esa explosión que de ahí precisamente viene ese nombre de Big Bang se despliega lo que es el espacio y lo que es el tiempo porque según la teoría de la relatividad de Einstein pues no podemos separar o diferenciar lo que es uno del otro es curioso porque es muy difícil de imaginarse ese primer punto con una densidad increíble es como si tuviéramos una bolita de estas de antiestrés sabes que la aprietas y se convierte en una cosa pequeña y en el momento de la suelta se empieza a crecer y a recuperar la forma que tenía en un principio pero así debió de ser en el año 1910 el astrónomo holandés William de Sitter también hablaba de esa relación de todo con la teoría de la relatividad y esa idea de expansión del universo imaginamos que a partir de un punto inicial si de Sitter fue quizás el primero que expuso esta idea después Lemaitre la retoma curiosamente todo lo que decía Lemaitre pues era difícilmente comprendido por la comunidad científica pero bueno a partir de ahí se genera lo que se denomina el modelo estándar de la formación del universo que después pues años más tarde en el año 1948 aproximadamente George Gamow y Ralph Alfred pues le dan digamos una estructura matemática más más sostenible la historia de Lemaitre a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención porque o sea esa condición de ser clérigo sacerdote católico con esa visión científica que debía tener pues como que debía entrar un poco en contradicción dentro de de sí mismo en fin un personaje realmente muy 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 interesante lo llamativo es la interconexión que hay entre unos científicos y otros en esta época ya en el siglo XX bueno pues las comunicaciones eran quizás más fluidas que en otras épocas pero hay una anécdota con la que podemos acabar el relato de este trabajo de la teoría del Big Bang de George Lemaitre en donde Albert Einstein fue testigo en el año 1932 de su teoría en una conferencia y que es lo que respondió a Einstein sobrecogido y sorprendido por la teoría de Lemaitre si en esa conferencia que dio Lemaitre en el año 1932 con esa explosión de ese átomo primordial Einstein dijo que era la más bella y satisfactoria explicación de la creación que había oído jamás o sea el propio Einstein era un admirador grande de Lemaitre desde luego que sí y nos olvidamos cuando hablamos del Big Bang nos vamos a la serie de televisión pero bueno que es lo menos malo lo menos malo porque había también mucha ciencia en esa fantástica serie de televisión y divulgación pura y dura yo soy un seguidor de Big Bang Theory todo hay que decirlo muy bien pues José Francisco Sanz Requena astrofísico y profesor de la Universidad de Valladolid como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti Nacho como siempre madre se rumorean cosas sobre usted dentro del convento y fuera de Ávila no se deje llevar por las habladurías María usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente es usted famosa madre la fama nunca de ser el camino sor María ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser continuamos en ser historia aquí en la cadena ser un nuevo bloque pasamos de página como decimos siempre nuestro particular libro de historia y lo hacemos con un tema yo creo que desde mi punto de vista fantástico todo aquello relacionado con la historia de las religiones algo que por desgracia los alumnos los nuevos proyectos de estudio los nuevos planes de estudio pues se están dejando cada vez más de lado pero nos ayuda a conocernos un poco a nosotros mismos y a la gente que nos rodea porque yo por ejemplo cuando crecí todos éramos de la misma religión todos habíamos sido bautizados todos estábamos influenciados o vinculados a la cultura cristiana y hoy son muchas otras las religiones que van formando parte de ese espectro de un aula en un colegio y los próximos minutos los vamos a dedicar a una de las figuras quizás más relevantes por nuestra cercanía por lo que decía ahora que es la marca de identidad de esa cultura de occidente que es el cristianismo el pasado mes de noviembre en Zaragoza Javier Sierra nuestro buen amigo Javier Sierra organizaba dirigía el congreso internacional o cultura y lo hacía con un eje conductor que era el descubrimiento de la tumba de Tutankamón pero muchos de los temas algunos de los temas que se trataron estaban no solamente relacionados con Tutankamón sino también con el valle del Nilo con Egipto y esa era la razón por la que fue invitado el teólogo y historiador Yogari Puyol quizás una de las personas más controvertidas en la historia del cristianismo con unas ideas muy singulares y que viene a definir grosso modo en un gran titular que el cristianismo tal y como lo entendemos nosotros nace en Egipto ahí están las primeras comunidades cristianas que es cierto es cierto así es ahí aparecen muchos de los primeros evangelios muchos de los primeros textos aparecen vinculados a Egipto y que no solamente nace allí se desarrolla allí sino que está fuertemente enlazado con la religión egipcia la antigua religión egipcia el culto a Serapis en concreto que marca un poco algunas de los pilares básicos del cristianismo lo hemos comentado en otras ocasiones no hay muchos paralelos entre lo que es la figura de Jesús por ejemplo y de Osiris y en la conferencia que dio Yogari Puyol una conferencia como digo muy interesante repleta de referencias a documentos a testimonios de otros investigadores no siempre de acuerdo con lo que él propone Yogari Puyol empezó quizás hablando de un elemento que es quizás como digo un poco sensible puede herir sensibilidades mejor dicho que es ver algo que yo creo que todos tenemos muy asumido que hay muchos elementos de la biografía de Jesús que aparece descrita en el Nuevo Testamento que pertenecen en realidad a la construcción de un mito a la construcción de una realidad que como decimos siempre no hay que separar la parte histórica la parte de ese Jesús judío real de lo que se construyó a partir del siglo II con el nacimiento del cristianismo esto es lo que comenta Yogari Puyol este sensacional teólogo este sensacional filólogo y escritor hablando de ese mito vinculado a la figura de Jesús ahora se está hablando mucho del análisis que se puede hacer del Nuevo Testamento digamos desde el punto de vista histórico científico científico pues aquí tenemos que analizar el fenómeno Jesús y aquí es al revés yo prefiero la verdad a lo que me hayan dicho sobre Jesús porque a lo mejor voy descubriendo que lo que está escrito en el Evangelio no es histórico sino que podría ser muy bien un mito Jesús sería un mito o sea lo que históricamente es verdad es la creación de un mito y lo mítico es la historia de Jesús hay un gran movimiento que vino después en la persona humana y acabo de decir que por esto lo he querido poner delante de ustedes que nos movemos por los sentimientos entonces si tenemos un personaje muy bien hecho es que está muy bien hecho perfecto pues no le demos más vueltas además en la antigüedad en los egiptos los egiptólogos saben muy bien que vivían del mito de Osiris que hablaremos también las personas humanas de que vivimos de los mitos vamos a ver una película y lloramos sabemos perfectísimamente que no es verdad pero es igual es igual somos así nuestro cerebro el dominante es el del sistema límite pues muy bien vamos adelante entonces veamos si por ejemplo lo que vamos a analizar ahora si Jesús es un mito o es historia ya saben lo pueden leer ustedes que el mito precisamente mitos mitos significa palabra palabra o sea que nos llenamos de palabras y palabras y es igual es un relato tradicional sin un autor determinado etc en cambio la historia entonces ya es distinto porque precisamos el lugar y queremos saber el autor y queremos saber pues muchísimas cosas de carne y hueso del personaje la naturaleza de un personaje como Jesús de Nazaret o Jesús de Belén es otro de los grandes enigmas que rodea a su origen pues está ligada como decía ahora pues a sensibilidades en ocasiones extremas porque es un personaje que ha marcado el devenir de la historia de Occidente con sus virtudes con sus errores con la tergiversación que se ha hecho de sus palabras con la tergiversación e hipocresía con la que en muchas ocasiones también se ha querido enfocar su legado pero es un personaje que no deja indiferente a nadie es parte de nuestra historia y desde luego que nada tiene que ver esas flemas que yo he escuchado a veces esos argumentos de ah pero si Jesús no existió que nos va a interesar un poco su vida o no su vida bueno pues yo creo que desde el punto de vista histórico Jesús sí que existió pero insisto como decía antes hay que separarlo totalmente de ese el Jesús judío hay que separarlo de ese Jesús divino que es el que ha tomado por el asa por así decirlo la iglesia como institución y ha construido pues un quizás un referente cultural un referente histórico que nada nada tiene que ver con lo que debió de suceder en aquel momento hace prácticamente 2000 años las pocas referencias que hay a Jesús fuera de los evangelios son referencias bueno suficientes para demostrar la existencia histórica de Jesús como ese ese fragmento de Flavio Josefo o de otros autores contemporáneos pero quién escribió quién escribió el Nuevo Testamento Mateo Marcos Lucas y Juan quiénes fueron esas escuelas quiénes fueron esos grupos que pusieron por escrito la vida idealizada y llena de mitos también y de leyendas de Jesús bueno pues Yogar y Puyol lo tienen muy claro esas escuelas surgen en Egipto y precisamente toman de allí toman de allí muchos elementos de la cultura autóctona hay que pensar que cuando nace cualquier religión lo primero que hace es tomar de creencias anteriores ideas anécdotas personajes momentos con los que poder recrear un nuevo pensamiento una nueva ideología esto es lo que nos dice Yogar y Puyol en esa conferencia en Ocultura en Zaragoza del pasado mes de noviembre en ese congreso internacional organizado por Javier Sierra pero fijémonos bien algo que es muy importante hablar porque a veces caemos en lo tradicional y preguntamos ¿quién ha hecho el Evangelio? hombre Mateo, Marcos, Lucas y Juan pues lo siento desconocemos del nuevo pensamiento quién, cuándo y dónde fíjense bien ¿quién lo escribió? no lo sabemos esto es muy importante no sabemos quién escribió el Evangelio los Mateo, Marcos, Lucas y Juan son simplemente etiquetas etiquetas ¿dónde se escribió el Nuevo Testamento? no lo sabemos mi profesor de ciencias bíblicas decían está clarísimo fuera de Palestina fuera de Palestina fuera de Galilea ¿dónde? bueno ¿dónde entonces? pues una de las pistas es precisamente si eran judíos porque parece ser que sí ¿no? que habla de Jesús judío y que seguramente los que escribieron algo sobre Jesús y toda esa historia tendrían que ser judíos pero es que hay dos clases de judíos que es muy importante algunos que pretenden que Jesús históricamente ha existido hablan de unas 20 o 40 cosas que realmente se pueden decir sobre Jesús y luego insisten muchísimo en el Jesús digamos de Palestina de los judíos de Palestina pero es que hay otros muy importantes que son los judíos de Egipto de Egipto de Alejandría son los judíos de la diáspora y allí hablaremos de Filón de Alejandría es muy muy curioso porque los que insisten en que Jesús ha existido no hablan casi nunca de esos judíos de la diáspora y otra gran pregunta es ¿cuándo se escribió? Yogari Puyol lo tiene muy claro es a partir de finales de ese siglo I siglo II de nuestra era pues prácticamente un siglo después de haber muerto Jesús en la cruz y todo todo inspirándose en esos seguidores en esos grupos que tomaron como como fuente original del conocimiento la cultura egipcia la religión egipcia del dios Serapis es cierto que hay muchos paralelos es cierto que hay pues podríamos decir lagunas que incluso se pueden completar algunos vacíos en la historia bíblica que se pueden completar a partir de lo que podemos leer en referencias vinculadas a la religión del dios Serapis una divinidad que luego se extendería también por el Mediterráneo gracias a la influencia de Roma y de Grecia y que por ejemplo junto a la diosa Isis que para muchos es el antecesor no la antecesora en este caso de la Virgen María tuvo ese predicamento y esa iconografía tan parecida tan similar gracias a que los legionarios por ejemplo extendieron todo el culto a la diosa Isis por todas las partes del imperio dando por primera vez esperanza más allá de la muerte que esto hoy nos parece algo totalmente normalizado que las religiones planteen una esperanza después de la muerte en un más allá sosegado en una especie de paraíso etc pero que hasta la llegada de prácticamente hace dos mil años del culto a Isis y esa extensión por todo el Mediterráneo las religiones que había principalmente no hacían referencia a esa vida en el más allá más allá de lo que valga la redundancia pensaban los antiguos egipcios Yogari Puyol teólogo historiador nos cuenta esto sobre cuándo se escribió ese nuevo testamento muy bien y cuándo cuándo pues el problema es grave porque como tenemos un personaje que se llama Pablo entonces claro si Pablo lo colocamos en un momento determinado de que sus escritos la primera los tesalonicenses sería por los años 40 entonces claro si insistimos en que los cristianos incendiaron Roma el año 60 bueno hay un problema grave de cronología ya saben que además es muy curioso porque por un lado parece que Jesús nació en tiempo de Herodes y entonces ¿verdad? o sea que decimos que Jesús nació antes de Jesús o sea si colocamos el año 0 aquí entonces como se calculó mal entonces tenemos que retrotraer un poquitín y decimos que Jesús nació cuatro años antes de Jesús muy bien ya tenemos el menos cuatro menos seis o menos siete pero luego hay en otro momento del evangelio otro evangelista que dice que lo recuerdan que el pobre José y María embarazada pues fueron a Belén y esto sucedió gracias al censo de Quirino pero si el censo de Quirino es del año más o menos el año más ocho menos cuatro cinco o más ocho estamos despistados no, no claro hay un problema pues muy bien sigamos primer documento esto es muy importante primer documento cristiano lo hemos encontrado en Egipto fíjense bien es el evangelio de Juan de la pasión y aquí pues tenemos ese texto los judíos a nosotros a nadie para que la palabra dijo significado morir entró pretorio Pilatos y dijo etc este es el primer documento cristiano ¿saben lo que significa? que desde el año cero al año ciento veinticinco no tenemos nada de nada de nada sobre Jesús no tenemos nada y esto es importantísimo ¿cómo puede ser que Pablo envíe unas cartas a los gálatas a los telasolidenses a quien fuere? no tenemos ningún testimonio de esto ninguna comunidad cristiana ha recibido ninguna carta de Pablo además ¿saben dónde encontramos las cartas de Pablo? en Oxirrencus en Egipto y estaban todas juntas ¿por qué? porque las iba a enviar y una de ellas no tenía dirección no se había colocado a quién a qué comunidad iba dirigida luego hemos puesto a los decesios etc y van viendo ustedes que el problema de Jesús es muy complejo sobre todo si uno se mantiene la línea digamos tradicional aquí en ser historia en muchas ocasiones hemos hablado precisamente de que el nacimiento del cristianismo tal y como lo entendemos en la actualidad no es algo que nace con Jesús sino con la figura de Pablo de San Pablo y Yogari Puyol tampoco está de acuerdo con ello es decir está de acuerdo pero no porque no le da credibilidad histórica a la figura de San Pablo sí a esas escuelas que utilizaron el nombre para escribir esas cartas todas de ellas encontradas en Egipto y que encajarían perfectamente con esa idea del culto a Serapis como fuente original del cristianismo Yogari Puyol insisto va mucho más allá hay algunos elementos de términos en concreto utilizados en el nuevo testamento en los evangelios de Mateos Marcos Lucas y Juan hablando de Jesús que quizás para nosotros la tradición los ha asentado de una forma muy muy clara como esa figura de San José el padre de Jesús como un carpintero un tectón que dicen en griego un término que tiene muchas traducciones que tiene muchas interpretaciones y que como nos cuenta Yogari Puyol quizás no es tan sencillo vincularlo a ese carpintero a ese fabricador de muebles tal y como habíamos pensado antes no deja de ser curioso además hay una cosa muy curiosa es que vamos a ver los padres de Jesús San José lo conocen perfectísimamente ustedes saben que San José que era era un señor que hacía bueno carpintero que hacía muebles pero un momento la palabra la palabra griega que habla de San José pues es una palabra que significa ser técnico de construcción ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? en ese sitio donde se cree en esa lucha si Jesús nació en Belén o nació en Nazaret pues vamos a ver Nazaret si también tiene una dificultad grandiosa Nazaret tendría cuatro habitantes ¿cómo puede ser que allí allí tengamos a un tectón tectón que significa eso un gran técnico de construcción si al lado fíjense a 10 kilómetros está Seforis una gran ciudad que estaba en construcción o sea si yo voy allí a a Nazaret y pregunto ¿dónde está su hijo Jesús? hombre ¿dónde quiere que esté? está en Seforis porque allí están pidiendo la mano de obra pues Seforis no consta en el Nuevo Testamento y Tiberiades que era luego la capital de Galilea junto al lago es muy curioso Jesús se pasea por el lago pero no va a Tiberiades algo muy importante es Vladimir Prok Vladimir Prok en su libro Morfología de los cuentos habla de algo que nos da un bastante mucha luz ¿por qué? porque dice que en cualquiera de esos textos digamos especiales encontramos encontramos se encuentran lo que se llama 40 características 40 características y entonces los que creen en Jesús de Nazaret dicen muy bien 40 empecemos que que Jesús tenía su padre y su padre era un tectón esto hay que probarlo ¿por qué? si ustedes miran y buscan claro es que esto es un trabajo de digamos de marquetería el tectón ustedes han encontrado algún documento tectón en Galilea no no se encuentra en cambio si ustedes tienen la paciencia de buscar donde se encuentra ¿saben donde se encuentra? tenemos albaranes tenemos documentos en que se especifica que hay unos técnicos ¿saben donde? en el Fayum en el Fayum incluso tenemos en en el Selapeum de Sácara tenemos esos tectóns que están trabajando muchos de ellos eran técnicos que se dedicaban a la irrigación desde el hilo hasta el lado hay que pensar que lo que se cuenta en el Nuevo Testamento no es casual es decir tiene muchos elementos como decía antes mitológicos pero tiene incluso también elementos que lo relacionan a los cuentos tradicionales es algo que convierte el texto sagrado en algo muy cercano en algo muy fácil de digerir en esa historia un poco del héroe que a pesar de las dificultades que encuentra en vida luego consigue resurgir o resucitar en otra vida o en otro plano creando en definitiva el pensamiento cristiano Jokri Puyol también ha seguido muy de cerca esos estudios que hay en relación a los paralelismos que se ven entre los textos del Nuevo Testamento textos egipcios también textos egipcios y por supuesto esas tradiciones más ancestrales del mundo de los cuentos hay algunos pasajes por ejemplo de la biografía de Jesús que son un calco de algunos papiros anteriores escritos en Egipto en donde un personaje infantil llega al templo y sorprende a todos con su elocuencia es decir hay muchos elementos que son muy similares muy parecidos y que hacen pensar que realmente aparte de toda esa biografía histórica que se puede leer entre líneas en la figura del nazareno pues sí quizás Jokri Puyol tiene razón al igual que otros teólogos historiadores o filólogos en decir que también podemos encontrar muchos mitos o muchos reflejos de cuentos en esa literatura religiosa aquí algo muy importante que es la última la última lección que yo recibí preparando el doctorado en la universidad de Estrasburgo con el el último profesor mi gran profesor pobre señor pues murió y fue reemplazado por otro gran escritor exégeta bíblico Jacques Schlosser que venía precisamente del instituto bíblico de Roma y hizo dos cosas nos enseñó el Dios de Jesús el Dios de Jesús todo un curso hablando del Dios de Jesús nada o sea Jesús todo lo que sabemos de su padre de Dios mi profesor dijo es que no sabemos nada no hay nada añadido lo sabíamos ya en el antiguo testamento etcétera pero él nos habló de este señor fíjense bien este señor Charles Talbert ese señor pues nos indicó que todo el Nuevo Testamento está escrito con técnicas literarias simetrías internas simetrías internas o sea y él lo explica muy bien en ese libro que es la escritura que nos facilita la visión del mundo a través de un espejo el Nilo el Nilo y él hace la comparación con otro tipo de de escritura de Asirio Babilonia que sería circular pero en cambio aquí fíjense bien que lo que se refleja en el Nilo como en un espejo pues lo que está arriba luego se ve abajo y luego hay una línea que es asimétrica hay un libro que hemos recomendado en ocasiones aquí en Ser Historia de la esposa de Jogary Puyol Claude Brigitte Cardenac Puyol titulado Jesús 3000 años antes de Cristo en donde presenta infinidad de paralelos entre la tradición cristiana esos relatos que aparecen en el Nuevo Testamento y elementos de la cultura propiamente faraónica es sorprendente ver como se ha inspirado el nacimiento del cristianismo en la cultura egipcia hay una reedición de ese libro que en un principio fue publicado por Plaza y Janés bueno pues se sumó al proyecto Jogary Puyol y ahora el libro está publicado está firmado por los dos por Claude Brigitte y por Jogary Puyol este ha sido un poco el recuerdo que queríamos hacer de esta conferencia maravillosa que dio Jogary Puyol en Zaragoza el pasado mes de noviembre en el Congreso de Ocultura dirigido por nuestro buen amigo Javier Sierra la figura de Jesús como decimos siempre no deja indiferente a nadie hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia recordad que lo podéis escuchar completo más allá de los 59 minutos de la emisión en antena la madrugada del sábado al domingo y lo podéis hacer a través de Ser Podcast o de cualquier otra plataforma de podcast como siempre Fermín Agustía está en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales José María Sendra los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares os dejamos con más entretenimiento y magia aquí en la Cadena Ser hasta la semana que viene suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser la radio